Luego de la suspensión de esta audiencia vamos a obtener la información en vivo de la mano de nuestra compañera Amanda Huerta Morán, a quien saludamos. Amanda, adelante, actualizanos. Hola Maragira, Lueñ, efectivamente como ustedes bien lo estaban contando, se suspendió esta audiencia preliminar que hoy iniciaba su segunda jornada. Se suspendió, te podría decir, de forma casi sorpresiva, pues ayer ya la defensa de los 13 campesinos había dicho no había pedido la suspensión de esta audiencia, pero sí había dicho que había un incidente de prejudicialidad que quiere decir que ellos están pidiendo que se aclare la titularidad de las tierras donde sucedió la masacre. Y si no se resolvía este incidente de prejudicialidad, podría quedar nulo lo que se resolviera en esta audiencia preliminar. Ellos lo habían advertido, no habían pedido la suspensión, pero lo habían advertido. Hoy, en esta segunda jornada, el fiscal Jalil Rachid dijo bueno, esta es una cuestión de forma y no de fondo, pero ciertamente puede afectar el proceso judicial, así que es mejor suspender. Y la jueza, tomando la palabra de la defensa y del fiscal, decidió suspender esta segunda sesión de la audiencia preliminar. ¿Cómo lo toman los familiares? Como una victoria, pero una victoria a medias. Una gran victoria política en el sentido de que por primera vez en la historia reciente de Paraguay hay un caso que se está hablando de las tierras entregadas a personas no sujetas a la reforma agraria durante la dictadura. Ese es el caso de estas tierras de Marina Cueca, que hoy explota ilegalmente campos morombí, y que son tierras del Estado. Así que esta es una gran victoria política para todo el campo popular, para toda la dirigencia campesina, pues por primera vez se está hablando claramente y con mucho ruido a nivel nacional e internacional de las tierras malavidas, de esas 8 millones de hectáreas de tierras productivas que hoy están en manos de latifundistas y no de sujetos de la reforma agraria. Así que ellos consideran de alguna forma que esto es una victoria en esos términos. ¿En qué términos es una derrota? Que se dilata el proceso, por ejemplo, del sobreseguimiento de los tres campesinos que ni siquiera estuvieron en el lugar de la masacre y que fueron acusados y estuvieron presos hasta la fecha y continuarán presos hasta que no se defina este sobreseguimiento. En ese sentido es una derrota. Este caso seguirá dilatándose hasta que la Cámara de Apelaciones no resuelva de quién son las tierras de Marina Cueca donde sucedió esta terrible masacre que sigue enlutando la justicia paraguaya y la vida de todos los paraguayos y paraguayas. Atentos, Amanda. Muchas gracias por la actualización. Sin duda, un tema que estaremos siguiendo a través de la pantalla de Telesur.